Hola a todos y todas, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Battlefield 4, una nueva guía de armas y bueno, en el día de hoy tenemos a metradoras ligera de la clase de apoyo, la M249, que bueno, es un poco peculiar su modo desbloqueo porque se desbloquea mediante la campaña, mediante el final de la misma en el que involucramos a Iris en el final. Y bueno, dicho esto, en mi opinión me parece una metradoras ligera de lo mejorcito de esta clase de armas, sobre todo a corta distancia que es donde está prácticamente más enfocada esta metradoras ligera, aunque bueno, también se desenvuelve bastante bien a largas y bueno, empezaremos ahora de sus números como siempre y en la parte final de los accesorios que no pueden faltar para sacar el máximo rendimiento posible a las armas. Bueno, la cadencia de este arma es la más alta de toda esta clase de armas de metradoras ligera, es igualada con la MG4 a la que se parece muchísimo este arma y bueno, sería una cadencia de 800 balas por minuto, tendría una velocidad de bala de 620 metros por segundo y una distancia total de llegado de la bala de 930 metros. La verdad es que tiene una cadencia muy buena, 800 balas por minuto, a mí me encanta esta cadencia en la mayoría de las armas y bueno, pues la velocidad de bala también es bastante buena, lo que podría hacer que sea muy buena a larga distancia, lo que pasa que claro, siendo una ligera, teniendo tanta cadencia para ser ligera, pues bueno, al final de cuentas a larga distancia se empieza a descontrolar un poco y está más enfocada a lo que viene siendo cortas distancias con 800 de cadencia. Luego, el daño máximo que tendríamos sería el típico también de este tipo de armas, igual que las carabinas, que sería 24 de daño máximo hasta los 8 metros, donde iría disminuyendo hasta un mínimo de 18, en el que se mantendría estable ahí a partir de los 65 metros en ese 18 de daño. Por lo tanto, pues bueno, serían 5 balas, una muerte, 5 balas al pecho. El cargador, cargador muy muy generoso, el mayor de la clase, 200 balas, el mayor tipo de cargador, 200 balas, nada más que decir, 800 de cadencia, 200 balas, o sea, una auténtica trituradora de enemigos. Luego tendríamos el tema de la recarga, que bueno, que es igual en ambas, da igual que tengas una bala en el cargador que recargues con 150, es la misma recarga, 6,2 segundos, la verdad pues bueno, es bastante amplia, pero bueno, son 200 balas, hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, cuando os vayan quedando pocas balas, ir refugiándoos por ahí en alguna cobertura o algo, porque bueno, al final de cuentas 6,2 segundos son bastante, y pueden hacer que os pillen desprevenidos ahí a mitad de la recarga. Y por último, pues bueno, tendríamos el retroceso, que bueno, siendo una ligera suelen ser bastante amplios, y bueno, pues en esta ocasión no iba a ser de otra manera, tendríamos un retroceso vertical, que bueno, el vertical tampoco es que sea demasiado excesivo, podría ser como por ejemplo una IS-23, tiene más o menos parecido el retroceso vertical, sería 0,325, 0,325 hacia arriba. Y luego sí tendríamos bastante retroceso más horizontalmente, sobre todo además desigualado, que es lo que hace que baile bastante para los lados este arma, ya veremos luego que le ponemos en los accesorios para compensarlo un poco. Tendríamos 0,45 hacia la izquierda y 0,3 hacia la derecha, lo dicho, bastante alto este retroceso horizontal. Y por último, un primer disparo, un retroceso de primer disparo inexistente, es un multiplicador de por uno, o sea que no hay diferencia entre ninguna de las balas cuando salen de la boca del arma. Lo dicho, 800 de cadencia, metoda ligera, 200 balas, sobre todo a corta distancia, la verdad puedes hacer auténticas escabechinas. Es muy similar en todos los números a la MG4, que también me parece una metoda ligera extraordinaria de la clase, la MG4, son muy muy iguales, son prácticamente mellizas estas dos armas en casi todos los números. Quizás, pues bueno, la MG4 tenga un poco menos de retroceso que esta M249, pero bueno, básicamente en el funcionamiento y a la hora de usarlas se sienten muy muy parecidas. Y nada chavales, vamos a ir ahora con los accesorios a ver que le ponemos lo dicho a esta gran ametoda ligera de la clase de apoyo para sacar el máximo rendimiento posible. Vamos a ello chavales. Y bueno gente, pues en cuanto a accesorios para la M249, yo os voy a dar una configuración que creo que es la ideal para este arma. Y bueno, como siempre la mira la que queráis, la que más os guste, yo suelo recomendar la Coyote, ya lo sabéis, porque bueno, creo que es la mejor mira corta y la que más limpia tiene la visión y todo. Bueno, mirilla Coyote, por ejemplo. La mira láser, yo siempre pongo por defecto la mira láser, porque bueno, quizás en algún enfrentamiento así puntual nos pueda ayudar a corta distancia, porque bueno, en este arma la verdad, pues bueno, disparo de cadera no es que sea muy bueno, es bastante malo. Y la utilizaremos poquito, pero bueno, siempre yo creo que es el accesorio más útil de esta gama de accesorios. Y bueno, llegaríamos a la parte importante, el cañón y el asa, le pondría un compensador para reducir el retroceso horizontal, que tiene además desigual, tiene bastante y lo tiene desigual. También tiene freno de boca, pero bueno, creo que es más importante en esta ocasión reducir el horizontal al tenerlo también diferente y no esté igualado en las direcciones, se puede bailar mucho para los lados esta M249. Y bueno, pues en el asa, le pondría un asa gruesa, para pues bueno, a un poco más larga distancia, aunque esta metodo de ligera está enfocada más a cortas que a largas, porque también su cadencia es bastante alta y se llega a descontrolar un poco a largas. Pero bueno, para aumentar un poco las ráfagas que demos con un poco más a cierta distancia, el asa gruesa. Así que bueno, resumiendo un poco, mira Coyote, mira láser, compensador y asa gruesa. Así que nada chavales, hasta aquí ha llegado esta guía de la M249, espero que os sirva de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos, hasta luego, adiós.